Yo me siento muy bien. O sea, ahorita después de la operación me siento excelente. Naturalmente hay una etapa que hay que cicatrizar y después empiezo la rehabilitación. Me puedo decir que me siento mejor ahorita que antes de la operación. Antes de la operación tenía muchos dolores, mucha dificultad para todo, hasta para dormir. Pero gracias a Dios, después de la operación me siento bastante bien y naturalmente que hay que tomar un lapso de recuperación de la operación y empezar la rehabilitación. Pero me siento muy bien de la operación y me siento muy tranquilo con lo de mi contrato. Yo creo que ustedes están más preocupados que yo. Bueno, la vacuna estuvo espectacular. O sea, las personas, o sea, muy bien organizadas, la verdad. O sea, todo era muy bien, fácil. La gente encaminaba los requisitos. O sea, todo, la verdad. Felicitarlos por todo lo que hicieron para vacunarnos. O sea, tuve la fortuna de llegar. O sea, tuve la fortuna de llegar. Yo creo que se formó la cola, me formé y todo, me he indicado por aquí, por allá. Y la verdad estoy muy agradecido con lo que hicieron. Y la verdad estoy muy agradecido con lo que hicieron.